Pero, esto ya vamos a comer nada antes de que... No, sí, no, sí. Vaya, es bonito, acogedor y allá ya va a donar el cumbión, ¿no? Sí. Eso, uno, dos, uno, dos. ¡Upe! ¡No, con la madre! Esperándome, ¿está? ¡Ah! ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este día nos encontramos en la bonita ciudad de San Dionisio. Estamos frente al estadio municipal de San Dionisio, dice aquí. Ahorita están jugando... Bueno, van a jugar, díaz, ¿verdad? Sí. Orión con no sé quién. Así es de que nos hemos venido porque vamos a... Festival de la Pupuza. A visitar el Festival de la Pupuza. No sé si es la primera vez que lo hacen acá. No. Ya han hecho anteriormente. Así es de que vamos a caminar de aquí hasta el parquecito porque en el parque va a ser el... Sí. El festival. Así es de que esperamos que este video les guste. Compártanlo, denle like. Y acompañen. Miran que vienen caminando. Juan y Giovanni. Un día. Los días de patrón. Andan por aquí. Andan por allá. Comiendo los pupusas. Portido con la salsa. O Sudán. Presente, papá. Hemos venido, como bien decimos, para la linda ciudad de San Dionisio. Con rumbo al Festival de la Pupuza. Aquí como que va para Chulton. San Dionisio. Y nuestro destino está ahí al fondo. Parque. Pero vamos a darle una pequeña vistada aquí. Sí. Porque andamos enfrente del estadio municipal de San Dionisio. ¿Viniendo acá? Bueno. Yo no he conocido la verdad. Ni yo. Pero podemos ver que aquí en San Dionisio municipal. Pues nos han dado permisitos de ir a ver. No crean que uno va a venir y solo va a entrar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Un dólar. Un dólar. Y dependiendo del equipo que haya. Digamos que si es un clásico o un buen equipo. Un dólar. No les cobran dos. No. Orion va. Si. Cuando venga a jugar un buen equipo. Estos valen los dos pesos. De todos modos. Si no. Los pasados fue un clásico de la ciudad acá. Ah. De veras. ¿Y cómo? ¿Cómo quedaron? Los dos equipos eran de aquí. Ganó Orion. Sí. Los dos equipos son de acá. Ahí está bueno. ¿Y el otro cómo se llama? San Dionisio. Ah. Les voy a dar una estrategia. Al visitante cobrenle dos. Y al local un dólar. ¿Verdad? Los visitantes van a querer verlo. No van a querer venir. ¿Crees? Díganle ustedes un dólar con derecho a un fresco. Vaya. Ah. Por lo general ese es el precio que anda en aficionado. Primera. En primerita. Sí. Un dólar. Sí. Pero. Como esto se trata de festival. Y nos cruzamos aquí el estadio. Sí. Nosotros lo queremos mostrarles nada más. Para que vean. Mira qué bonito. Y los que cabal son de esta zona. San Dionisio. Le va a tener. Le va a traer bonitos recuerdos. Sí. Es cierto. Porque andamos en el estadio. Sí. Eh. Al final. Quizás está la unidad de salud allá. Mira. Mira. Bien cuidadito. Bien bonita esta es. No hombre. Esta cancha. Tal vez. Te echas un par de imágenes. Se ve como. Como la del estadio de Sergio Torres. Bien cuidad. Está aquí le anda dando un tono. Veajá. Sí. Y galán. Aquí vienen. Los famosos panes. Los panes. Allá los amigos disfrutando de la hamaca. Comienzan los. A llegar los. La afición. Orionense. Algo así tiene que ser. Ahorita. De este festival de Puebla. No estamos enseñando nada. Pero. Que no queríamos dejar pasar esto. Y que onda. Vamos allá. Una vuelta ahí. Vamos allá. Vamos allá. No más que lo van a sacar. No. Pero. Compremos panes. Ah. Quieres un panón. No. Vamos allá. Vamos dispuestos a las pupusas. Vaya. Pero. Como bien decimos. Este es un. Un partido de primera. Adicionado. Oriomba viejo. Excelente. Vaya. Y contra quién van. Renacimiento. Dicen allí. Renacimiento. De Santelena. Es ese. Por ahí. Por ahí. La peña. Ah. La peña. Gracias. Vaya. Ahí están los primeros. Ya. Aficionados. Según. Del Orión. Y. Uno de chiquitillo. Aquí ve. Uno de pequeño. Cuando van los partidos. Se viene. A jugar. ¿Cómo le llaman? Freaky Penal. Le llaman a uno. A los penaltis. Aquí vienen otros amigos. Ve. Está la afición. Vaya. Pero nosotros vamos a ir. Como que somos. De. De deporte. Vaya. Nosotros. No sabemos. Nosotros. Nos mandaron a. No. Pero aquí vamos a. Una pequeña. Rapidita. Aquí ve. Solo para que vean. Aquí ve. Aquí ve. Que este. El visitante. Porque los colores. Como que no van. Con los que están. En entrada. Ajá. Bien. Vaya. Aquí están. Ya. Mira lo bueno. Que están divididos. Aquí. Mira la afición. Pero. Es raro. Que. Bueno. Que ahí. Dice que está. Tiene que tener. Sus canchitas. Ahí. Como. Tiene que tener. Sus graditas. Si. No. No. Por lo general. Los domingos. Lo que hace uno. En las tardes. Tipo. Una. O dos. Es ir a la cancha. A disfrutar. De un lindo partido. Estamos. Nosotros. Debiándonos del tema. Si. Es necesario. Ya que nos dio la oportunidad. Y que. Y que. Venimos aquí. Si. Aquí. Aquí. Es el equipo local. Puede ser que andamos. Inventando nosotros. Dice. Este es la misma. El mismo informe. Que tiene la que estaba cobrando. Allá. Si. Es verdad. Si. Eso. No era. No era. De. 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 Dero. De. Bonito. El ambiente que se vive. Los domingo. Ya sea en vallaire de visitante. O sea, de local. Pero en este caso les ha tocado hacer localos de Orión. Y el otro equipo de renacimientos. Visitantes. Y bonito es que hasta tienen en parado. Para prensa. Y de aquí se pone a nuestro amigo Centeno. cuando viene esta canchita mira pero si está bonito y todo pero pero vamos a concentrar después de haber visto un poquito del ambiente previo a un partido de primera aficionado nos debemos un poquito de nuestro objetivo principal del tema nos vaya pero comenzando aquí vamos a saludar a nuestra linda gente de san dionisio en su momento vamos a venir a hacer este este municipio pero a recorrer sus calles correcto para que muchos recuerden otros conozcan y así sucesivamente este quizás viene siendo quizás la escuela de la escuela mira lo decía en el vídeo anterior y lo vuelvo a recalcar a recalcar ahora cuando pasa por debajo de la sombra de los árboles que frescura ya caminamos el pedacito de sol que está ahí adelante no estamos como que estamos en el desierto y ahí van las ventas y nosotros vamos camino al festival nos dijeron que queda en el parque veníamos queríamos recoger recorrer esta parte acá para poder mostrarles parte del del y ubicarlo del caja de parte del camino que nos lleva hacia el parquecito aquí en san dionisio y ubicarlo correcto ya vimos pasamos ahí por la cancha el estadio municipal le llaman ahí vamos aquí también también dejamos la escuela la escuela vamos queriendo a la casa de la cultura de san dionisio bien bonita bien hecha si está con ese montón de dibujitos casa la cultura san dionisio como cosas tradicionales ahí va con su cántaro la madrecita el chucho que no debe de faltar a los firulay el niño jugando porque como que fuera guardería hasta columpios tiene aquí está una calle quizás principal los cócteles el piche ahí de guardería ahí está si era bonito está la vaca la vaca la carreta en su respectiva carreta ahí están mis tíos con los respectivos machetes y el que él hasta tiene la matata y mi tía y van a vender las gallinas al centro al pueblo vaya pero es lo como los costumbres que uno tenía antes vea por lo tradicional bueno bueno aquí a este lado puedes ver agroservicios vamos acercando más al parque que es donde van a estar ubicado el festival de la pupusa que yo es primera vez que escucho por lo menos en esta zona de usulután hoy había escuchado de la pupusa por lo general el festival del maíz del guacal en santa maría del cerdo del cerdo pero el cerdo allá de la zona de usulután ajá del jocote allá en santiago parece que vi una de las piscuchas pero vas a ver dónde pero por esta zona de aquí usulután pero de la pupusa es bien raro vea si mira por lo general es holocuilta correcto por lo general es holocuilta nosotros pues venimos aquí a san jonizo porque está cerca y porque y porque pertenece a usulután queremos queremos resaltar lo bonito que hay en usulután pero en realidad nosotros andamos y hasta donde podemos llegar correcto eso es claro porque si bueno no vamos a estar dando excusa pero pero es así que aquí quieren parquear y correcto quieren la sombra va entonces si ahí están esos 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 conos creería que por ahí vamos a pedir rayas y vamos a pedir rayas a ella le vamos a pedir rayas ella nos va a rayas vaya está tan bonita o no? si mira a ver si tamaño cazarenco tamaño cazarenco a ti te gustaría vivir aquí? si así me gustaría vaya si están bien si ustedes se portan mal en la zona de san dionicio aquí a venir a quedar al juzgado al juzgado al juzgado bueno es que la verdad que san dionicio es un municipio si verdad distrito ahora distrito ah la iglesia en verdad correcto había pasado desapercibido pero aquí está vean su bonitimismo hay algo que quiero también que me acaba de venir a la mente pero ya lo había pensado si y lo voy recalcando cada vez que me acuerdo ahí está nuestra amiga que es de los sorbetillos la encontramos en el parque solután en el cementerio en todos en la posa y hoy la encontramos aquí en san dionicio ya la vamos a comprar ya la vamos a comprar es que el pitaje es bueno si vaya pero los malos que a veces se me olvidan lo que tengo que decir si te van los papeles si no pero es con respecto a que mira ahí está un grupo ya van a empezar a a sonar pero aquí no vamos a ver nada pero no lo que quiero decir es que me hubiese gustado que esto hubiéramos comenzado a hacerlo hace muchos años cuando todavía las calles algunas eran de tierra y algunas empedradas si vaya pero aquí ya está el ambiente y nosotros que venimos a empezar el municipio si mira venite venite no había nada venite no pero por este lado vamos aquí vaya pero esto ya vamos a comenzar antes de que vaya es bonito acogedor y allá ya va a ganar el cumbio no hay eso uno dos uno dos no oigo la madre esperándome esta bueno bueno vamos a tener allá en otro para nosotros es un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes verdad esto es gracias como que hay chachona no no porque no tiene la chachona y a nuestro subterno de don Francisco Vega claro que sí somos común te recuerdo y agradecemos por la invitación y vamos con esto que dice de la siguiente manera vamos a ver 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 Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta A mí me gustan las composas Con crutina y salsa de tomate A mí me gustan las composas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revuelta Con el chicharrón A toda hora me gustan calipitas Siempre serás mi plato preferido En todo el mundo de América Central Si tú las gustas las puedes saborear Son pasteles, no No son pasteles Son tamales, no No son tamales Son garrobos, no No son garrobos Chuca frita, no, no, no Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta Que es lo que te gusta, que es lo que te gusta A mí me gustan las composas Con crutina y salsa de tomate A mí me gustan las composas A mí me gustan las composas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revuelta Con el chicharrón ¡Excelente! Después de ese pequeño receso Con esa musiquita de fondo Que teníamos Bonito Esto es lo principal La pupusa Una pregunta Solo estas dos pupuserías Nada más Porque los demás no tienen No, niña Yo sé que me van a venir más todavía Pero ¿Al precio de la pupusa ¿Cómo la van a tener? Dos por el dólar Dos por el dólar ¿Y hay de qué? De todo Aquí solo tengo revuelta De frutina con queso Y de queso Ah, ok Y todas parejas Dos coras Sí Bueno, entonces Bueno, pero Es pequeño el lugar, ¿verdad? Y solamente dos han venido Nada más ahorita La competencia y ustedes Nada más La competencia y ustedes Es todo lo que hay Gracias Gracias Ah, pues mira también Sí, hay de todo Tu agua fresca Para que Con tener calor ¡Salud! De hecho Solo hay dos puestos De pupusa Nada más Aquel Y este que encontramos acá Ya vamos a preguntar también A qué A qué precio No, pero aquí tienen Sevinachos Y todo Este pupusa Sí hay De qué hay Hay de todo Los rojos Y los precios Dos por el dólar Cuántas vas a querer vos Tres Tres ¿De qué? Una de los rojos Y dos revueltas Una de los rojos Dos revueltas Y en la otra Tres revueltas ¿Por qué vino tan poquitas vendedoras de pupusa? ¿Por qué vino tan poquitas vendedoras de pupusa? Y este es el primer evento que hacen o ya han hecho anteriormente Este es el tercero Cada año para esta fecha siempre nos hacen ¿Por qué vino tan poquitas vendedoras de pupusa? ¿Para los dos hasta el fin del mundo? ¿Para la fea de mi vida? ¿Para la fea de mi vida? ¿Te pegue tiempo en tus vayas? Ahora sabés Y el herido ¿Y el qué hay? Ceviche de caballo con nacho Cevinachos ¿Y eso qué cuesta? Dos dólares ¿Dos dólares? Ya lo vamos a ir a ver Y por lo general si ¿Tienen ustedes algún puesto? ¿Alguna pupusería acá? ¿Dónde lo pueden...? Colonia El 2 de la Ceiba ¿Colonia del 2 de la Ceiba? Sería Lila ¿Cufusería Lila? Ahí anda uniformada Ajá, es cierto Ahí está Bien entonado Se pone bonito el ambiente Es pequeño Es pequeño Es pequeño la verdad Y aquí ya puedo... ¿Cuál es la revuelta usted? Esta es una 3 revuelta ¿La 3 revuelta? Voy a despegarse yo solo aquí no hay problema ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Si quieres la revuelta más aquí? Sí, aquí échenme el otro poquito Porque yo... En mi otra vida creo que fui vaca Y esto no... Esto sí lo voy a... Esto sí lo voy a... Y esto es esto No, cálzame No, cálzame No, cálzame ¿Y usted? A mí es una bolsita démela así como para llevar Ahí cóbrela No tiene una bolsita ahí Porfa No podemos venir al festival y no probar las pupusas Sí, no Porque vamos a hablar del maíz Sí Pero vamos ya este que es de las pupusas Tenemos que probar ¿Debe ver? ¿Debe ver? ¿Debe ver? ¿Debe ver fresca? ¿Debe ver fresca? Muy bien ¡Muy bien! 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 Pero, para imagina Se recuerda Estón marido Con la luz femenina Que es mi compañera ¡Todo! ¡Todo! ¡Tomerina! ¡Ohh! OUz! Gracias. Gracias. Ya después de las compras, nos vamos a ir alejando para que, bueno también les vamos a mostrar un poquito del ambiente. Porque igual hay crocón. Con semi nacho crocón también. Pero, a ver si no te vas a escuchar. Ah, pero el ambiente que se pone aquí, es bien bonito. Es pequeño el lugar donde lo hacen. Pero, pero es acogedor. Está bonito. Lastimosamente estaba como dijo la toca que están acá. Solo vinieron todos. Probablemente hayan invitado a más. Pero con este movimiento. ¿Qué más comiendo? Yo no estoy aburrido aquí la verdad. Láquima es que tenemos que movernos. con la música y aparte de que está al fondo porque el parque sí es el ambiente pero a los alrededores también se ponen ventas de distinto ahí está nuestra amiga que la encontramos en el festival del guacal con su respectiva venta pequeño fíjate que la verdad que nuestra primera vez que venimos bueno de hecho no sabíamos dicen que es el tercer festival que hace y nosotros no lo sabíamos y es bien pequeño la verdad pero ojalá que vaya mejorando o no es que vaya mejorando sino que es un poco mejor el ambiente es cierto porque es bonito pero que quizás también por la hora tal vez más tarde porque nos dicen que más tarde se pone mejor pero bueno por la gente de San Dionisio porque está poniendo las pilas con el festival de la pupusa y hay dos hermanos de ahí de Jucuarán si le dan morote a Juchungu están con todos los poderes nosotros lo vamos a hacer por aquí a un lado aquí están otros que también son parte del festival dijeron solo que están en la zona de afuera y allá también están con fruta y panes y con pollo ajá pero lo que te crees que son parte también lo único que quizás por el espacio ahí eh no entraron se quedaron afuera se quedaron afuera ajá pero nosotros vamos a hacer un pequeño espacio mientras disfrutamos también de los de las ricas pupusas ¿A quién le vas a dar un saludo? Sí ¿sabes? Kimberly en Uribe en Uribe algo así ¿sabes? espero muchas gracias por todo ok escucha escucha en Los Ángeles, California en San Francisco lo entiendo ¿sabes? muchas gracias por todo mi mamá y mi hija mi dora ok un saludo para la hija para su hija que está en los United States of America ¿lo saben la frágica? sí un gran inglés el mío muchas gracias por todo mi dora por favor es posible darme algo así algo así dinero por favor por favor no te preocupes conmigo nada no me importa lo que sea pero ¿sabes? me voy a dar algo ok ok todo le entendí lo que dijo salud y hasta aquí les vamos dejando el festival de la pupusa aquí en la ciudad de San Dionisio le hicimos un pequeño recorrido le hicimos un pequeño recorrido desde un poquito de la entrada entramos al estadio caminamos aquí por una arena de las calles principales llegamos al festival el festival un poco pequeño por eso le recalcamos el festival un poco pequeño y esperamos de que con los años esto vaya creciendo y pueda hacerse un festival grande ¿verdad? muy bonito por cierto venimos a comer pupusita la probamos a dos coritas cada una quería mandarle un saludo especial vale mientras lo buscas los amigos que están ahí de Jucuarán con esa chanchona es lo que le ponen ambiente muy bueno mira y también queda ahí una rifa que van a hacer o sea que falta parte del show si falta parte del show correcto dale Manfredi Ramirez se llama tienen una comunidad allá dice se llama por un San Dionisio o mejor ok un saludo también para me nos mandó mira que esta es la cuna dice de Pedro Vázquez un jugador del Firpo ok de aquellos tiempos el chino Pedro y también del Carlos Hernández Maicillo un saludo para todos ellos también esperamos que puedan ver este video y que les traiga unos recuerdos de ver su pueblo ¿verdad? si dejaron su ombligo vaya como ya mencionamos es un poco pequeño recorrimos un par de calles pero vamos a caer pendientes porque vamos a venir a recorrer si vamos a hacerle un recorrido a todo San Dioniso así de que esperamos les haya gustado no olviden suscribirse compártanlo para que más personas nos conozcan y nos vemos hasta la próxima